Hola, soy Josán Rodríguez, tengo 21 años Soy del Distrito Federal y tengo 6 años patinando Me patrocina Lúdica Patinetas, Croquet Soul Skate Shop, Arre Valeros, Vision Streetwear Tennis y Jumpscore Mochila Las metas para el 2015 son Primero sacar unas videopartes que tengo atoradas con la tienda que me da cosas Otra para Inward Magazine y pues para el video de Lúdica Y espero viajar pronto a alguna parte de Estados Unidos donde haya Bowles Padres Tengo planeado ir en mayo pero espero lograrlo, no estoy muy seguro La playa Lúdica, la playa Lúdica es un lugar perfecto creo Para mi es como una playa de verdad Olas de concreto que me gustan mucho Palmeras, sol, amigos Bueno, hay bra por lo que quiero Quisiera practicar mucho surf Ya lo intenté una vez pero está muy difícil y muy cansado Pero me gustó mucho, es una sensación muy padre Es como, no sé, es que no se puede comparar con nada creo Está increíble Que son los bebés guacareados No es ni en realidad un equipo Ni una marca, ni nada Sino solamente somos como Unos amigos a los que nos gusta pasar el tiempo juntos Y divertirnos un buen También nos gusta mucho grabar los trucos que hacemos Tavo es el jefe grabando aparte Y nos apoyamos un montón Es como un patrocinio de motivación los bebés guacareados Y pues espero que ese patrocinio no me vaya a despedir nunca Porque está increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!